Para leerla, para leérsela a los Rugbyers. Por supuesto que en la audiencia no se la dejaron leer, no se permite, pero nosotros la tenemos. Fue una carta de puño y letra que la producción nos pasó acá a nosotros para poder, la digitalizó, para que podamos leerla. La voy a empezar a leer, mirá. La tenemos en pantalla. Esa es de puño y letra, pero mirá lo que dice. Es larga, ¿eh? Buenos días. Hoy estoy acá por una causalidad y no una casualidad. Y digo, porque hay una causa, la causa de Fernando Baez Sosa. Él no está y por eso estamos nosotros, los testigos, los que hoy sí podemos estar. Lamento haber presenciado este acto inhumano, pero a la vez le agradezco a Dios ponerme en el lugar y darme la valentía de testificar. Lo que todos esperan seguramente es lo morboso del relato, lo cruel, lo dañino. Pero antes quiero decirle a los padres que hoy estoy acá, pero me hubiese gustado, por el contrario, que Fernando cuente su verdad. Como no lo dejaron entonces, no queda otra opción que contárselo a ustedes, a los jueces, a los presentes. Y recordarles a los acusados las acciones que los han traído a estas sillas. Hoy es tarde para pedir perdón. Y presten atención a este párrafo, porque lo vamos a analizar con Alejandro Schuchman. Hoy es tarde para pedir perdón. Sí, pero todavía están a tiempo de mostrar valentía y aliviar su alma. El día de esta salvajada estaba estacionando con mi taxi, ahí empieza su relato, en la puerta del boliche. A Fernando lo sacan del mismo, pero sin mayores problemas. De hecho, quiere reingresar y trata de justificar sus acciones con un patovica. Al no cumplir su cometido, cruza la calle, mientras sacan a otros individuos del baile. En ese momento me llama la atención la forma en que sacaban a un chico alterado de camisa oscura y bermuda. Muy sacado, fuera de sí. Junto a él, sacaron a otros más, unos cuatro o cinco. Y lo que se escuchaba era, hay que ir a cagarlos a palos. Me doy vuelta por el griterío. En ese momento, por alguna razón, no sé si eran los mismos o eran otros que se sumaron, pero el griterío crece y cruzan corriendo la calle. Se dirigen derecho a Fernando, que hasta el momento no sabía que se llamaba así. Y comienzan a agredirlos sin mediar palabra. A golpes de puño, patadas y agresiones verbales de todo tipo. Negro de mierda, te vamos a matar. Ahora estamos afuera. Fue una salvajada, aún tomados o alcoholizados. Todos sabemos que una patada en la cabeza puede costar una vida. Fernando no recibió una, sino varias. Y eso lo vi yo. Lo que más recuerdo son los tres o cuatro trompadas de un chico de camisa blanco en la cara de Fernando. Él ya desvanecido. Y a un chico de remera oscura y bermuda que le dio una patada en la cara. Lamento que esto lo escuchen los padres, pero fue así. En ese momento hay dos chicos que cruzan la calle para intervenir. No sé si eran amigos o gente que quería separar. Lo que sé es que también recibieron golpes varios. Uno en la parte posterior del auto blanco estacionado frente a Lebrick. Ante esta situación logran salir para no recibir más golpes, pero no pudieron llegar a Fernando. Mientras transcurre esto, ya Fernando estaba tirado, inmóvil y ensangrentado. Llega una chica a socorrerlo. Y a los gritos piden que llamen a una ambulancia. Y si no recuerdo mal, pide ayuda a los patovicas de Lebrick. Los agresores salen caminando, sentido Avenida Buenos Aires, como si nunca hubiese pasado nada, gritando insultos de todo tipo. Esto es lo que puedo contar. Luego se sube gente al taxi y debo continuar con mi trabajo. Al día siguiente me entero del deceso del joven y recién al segundo o tercer día declaro en fiscalía por voluntad propia. Esta es mi verdad. Este es mi relato. Y no lo hago solamente por Fernando Báez Sosa. Lo hago también por sus padres, sus amigos y por sobre todo por mi hijo. Porque nunca podría seguir viviendo si él me cuestionara el haber estado y no contribuir con esta causa dolorosa, no solo para todos los presentes, sino que también para mi ciudad donde vivo y defiendo, por su hospitalidad y gente de bien. Mi deber como ciudadano era contar lo que vi y lo que vi es mi relato. Ahora quedan ustedes, jueces y fiscales, sentar precedente para una Argentina con justicia, seriedad y con valor de cumplir con el deber. Esto depende de todos. Justicia, porfer, por favor. Agrego dos datos solamente antes de analizar la carta. Máximo Thompson, camisa negra. Siro Pertossi, camisa blanca. Los dos jóvenes que son mencionados. Y el de las Bermudas. Exacto. Esta carta va muy de la mano de lo que es la declaración. Porque básicamente cuenta todo. Cuenta lo que vio, cómo sucedió, lo que presenció, lo que escuchó. O sea, es casi clave. Sí. Vos sabés una cosa, quiero preguntarle a Schumann, porque me da como una cosa de escozor ver de qué manera, después de haber matado a una persona, dos chicos se van a comer hamburguesas como si no hubiera pasado nada en la vida, con una naturalidad. Y que tengan, además, el hecho de sentir apetito después de semejante salvajada. Ah, está el nivel de disociación, Luis, como si fuera un videojuego. Sí, como si hubiera terminado un videojuego game over y vamos a comer algo y acá no pasó nada y ganamos la batalla. Están totalmente disociados, totalmente disociados con un regocijo y un desprecio por la muerte que hace que este asesinato sea del nivel de impacto que tiene. Hay una deshumanización y un, insisto, un desprecio y un regocijo en el dolor y en la muerte y una celebración lo cual hace que sea lo horroroso que es. Ahora, acá hay una parte de la carta, perdón, dice, hoy es tarde para pedir perdón, porque esto yo no lo entiendo. Sí, dice, pero todavía están a tiempo de mostrar valentía y aliviar su alma. ¿Qué le quiere decir ahí? No entiendo. No, yo creo que es un recurso de este hombre. Está bien desde sus intenciones. Me parece que el tiempo de la valentía ya pasó. El perdón a tiempo no le hubiera devuelto a la vida a Fernando de ninguna manera. Hubiera aliviado el daño. No vuelve. Pero hacerse cargo, por lo menos, ¿no? Hacerse cargo que estos chicos se hagan cargo. Pero ahora, Andrea, si esto sucediera, yo creo que todos pensaríamos que es para los jueces, para la tele. Pero es lo que les pasa. Perdón por mi voz. Disculpenme, hay algo que me parece que hay que rescatar, sobre todo, porque hace alusión a la mamá, a Graciela. Y yo no dejo de pensar en Graciela. Y acá, sí, permítanme, porque yo sé que no es el momento, pero sí quiero dar mi opinión. Porque yo ayer no pude dar mi opinión. Yo ayer, cuando mucha gente me agredió por las redes, yo hablaba como periodista y abogada, que es lo que soy. Yo estoy convocada en ese rol acá. Y cuando hablé con Fernando Burlando, lo hice desde ese lugar, preguntándole y conociendo el código penal, el código procesal penal, la jurisprudencia que sienta precedente y la doctrina. ¿Quieren saber mi opinión? Yo soy mamá. Mamá de un chico de 20 años, que tiene la misma edad que hoy tendría Fernando. ¿Saben lo que quiero? Quiero que estos hijos de puta vayan a la cárcel también. Como todos ustedes, como todos ustedes, como todos nosotros. Actos de salvajismo que terminan con la vida de nuestros hijos. Yo como abogada estoy cansada de abrazar a mamás que pierden a sus hijos. Cansada y no tengo qué decirles. No puedo decir nada, tengo que hacer una pausa, abrazarlas nada más. La que es mamá, mamá del corazón, mamá porque es mamá biológica, asumo que a los papás les pasa lo mismo, desconozco, soy de género femenino y me autopercibo mujer y desde ahí hablo. No puedo creer que alguien no se conmueva frente a esto. Esa es mi opinión. Y se lo digo a toda la gente que ayer amenazadoramente no solamente lo hizo conmigo sino con mis hijos deseando que les pase lo mismo que a Fernando. Eso es un delito lo que hicieron ustedes y probablemente yo tome medidas respecto de esto. Pero ahora no puedo más que decirles esto. Esta es mi opinión. Perdónenme. No, por favor, Andrea, sabíamos que querías hablar. Pero lo que le está pasando a Andrea me parece que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy.